Quiero tomar un momento para hablarles un poquitico de la ofrenda, porque este jueves nosotros traemos una ofrenda de agradecimiento especial al Señor y quiero que todos podamos hacer parte, que nadie se quede por fuera de lo que nosotros vamos a hacer, porque esta ofrenda es especial. Nosotros hemos podido ver el panorama que el Señor nos ha mostrado proféticamente en los últimos años y hemos entendido que hemos sido rescatados por Él, que hemos sido sanados por Él. El año pasado nos metimos en la piscina de la misericordia, estuvimos hablando de Betesda y este jueves la palabra tiene una continuidad, va a estar muy poderoso y tiene que ver con lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que les animo a traer una ofrenda generosa, no son sus diezmos, no son sus ofrendas regulares, ore para que el Espíritu Santo ponga en usted y le desafío a que usted le crea a Dios. Estaba meditando en estos días que muchas cosas no pasan cuando alguien predica la palabra de Dios, porque las mismas personas que están predicando no creen lo que están diciendo. Quiero decirte este día, yo creo en mi corazón, yo creo en mi espíritu, que lo que Dios va a hacer a través de esta ofrenda va a ser poderosísimo, que nadie se pierda la oportunidad de traerla este jueves, de traerla el domingo, que nadie se pierda la oportunidad de participar de lo que Dios está haciendo con esta ofrenda especial. Nosotros sabemos, estoy seguro que para algunos esta ofrenda tiene que ver con libertad. Algunas personas que están aquí van a experimentar libertad económica, libertad en las adicciones, libertad en el estatus migratorio. Sé que esta ofrenda para muchos tiene que ver con libertad, pero para otras personas que van a estar entregando su ofrenda especial, esto tiene que ver con sanidad, sanidad de su cuerpo, sanidad del alma, sanidad emocional. Traiga su ofrenda con fe, con confianza, porque Dios va a desatar algo poderoso este jueves en nuestra experiencia de Thanksgiving. Para otras personas, esta ofrenda va a tener que ver con protección, protección para tu familia, protección para tus hijos, protección para tu matrimonio, protección para tus cosas materiales. Para muchos esta ofrenda va a tener que ver con protección. Hay muchas personas que viene el enemigo y le roba, y viene y cada tanto se le lleva recursos, y esta ofrenda va a traer protección a nuestros recursos en los próximos meses, en los recursos que el Padre nos está entregando. Entonces, demos con ese corazón. Para otras personas, la ofrenda de Thanksgiving tiene que ver con bendición. Y esta va a ser una palabra muy clave durante este jueves. Así que para otros tiene que ver con esa bendición, la bendición de la provisión, la bendición de lo que Dios nos ha dado, la bendición de lo que Dios multiplica. Tiene que ver con multiplicación, tiene que ver con bendición, tiene que ver con plenitud. Así que haga parte, haga parte de esta ofrenda. Se lo estoy diciendo porque no quiero que nadie se quede por fuera de lo que Dios va a hacer en cuanto a la libertad, en cuanto a la sanidad, en cuanto a la protección y en cuanto a la bendición. Sea parte, créale a Dios, créale a Dios, y usted va a ver una manifestación del reino de Dios y su justicia en su vida de una forma poderosa. Y les dejo con algo más. Quiero compartirles este versículo para que todos estemos meditando en él y lo podamos hacer este jueves como un rema en nuestras vidas y en nuestra congregación. La palabra de Dios en Salmos 107, 21 al 22, la traducción en lenguaje actual dice, Dios nos está animando a responder en amor. Una ofrenda no puede ser por imposición y no puede ser por obligación. Donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Y yo estoy convencido que el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros y en nuestra iglesia y que las personas van a responder conforme a la gratitud de lo que han recibido. Así que hagan parte de esto, tráiganla con gozo, tráiganla, sean. Cada persona aquí genera recursos, cada persona en este lugar trabaja, tiene empresa, cada persona en este lugar, Dios le entrega su provisión. Si usted recibe provisión de Dios, usted necesita ser parte. No deje que otro maneje su provisión. No deje que otro decida por usted. Si usted es una persona que trabaja, usted tiene el derecho de entregarle al Señor lo que a él le corresponde. Así que les animo a que vengan con gozo, a que vengan en el Espíritu y respondan a la altura de lo que él ha hecho, trayendo una ofrenda de gratitud.